Vamos a analizar este video, el cual trata de un evento que ocurrió en México, donde una estampida de gente dejó 60 heridos en un festejo del Día de las Madres. Sí, así tal cual, una estampida de gente justo un 10 de mayo. ¿Y dónde creen que pasó? En Galeana, Nuevo León. Aquí las imágenes. Todo el mundo en calma, vamos a buscar un lugar seguro, todo el mundo al suelo. No llore, no llore, calma. Buscamos a la niña Rebeca, si está por ahí Rebeca. Tranquilos, tranquilos, vamos a tranquilizarnos, ¿ok? Tranquilos. Todo el mundo al suelo, no se levanten, por favor, no se levanten. Cálmate, cálmate. Tranquila mi amor, tranquila. 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 El municipio de Galeana, en el estado de Nuevo León, organizó un evento masivo en la plaza principal, donde se iban a sortear regalos para las madres asistentes. Entre los regalos había electrodomésticos, muebles y hasta un automóvil. Así es. Los premios iban desde una plancha, una licuadora, una batidora, un mueble como podía ser, sillas, mesas, salas, hasta un automóvil. Así que, ¿qué es lo que podría salir mal? Pues lo que iba a ser una celebración del Día de las Madres se convirtió en una pesadilla. Ya que unas 15.000 personas se juntaron en la plaza. Sí, 15.000 personas. Una cifra bastante considerable, aunque no lo parezca. Quizás habrá personas que digan, pero va a ver Grandmaster, ¿cómo te parece considerable? Si en el Zócalo de la Ciudad de México se han reunido cerca de 300.000 personas. Sí, solo que hay un pequeño detalle. Que Galeana tiene una población de cerca de 40.000 personas. Así que casi casi la mitad de la población fue. Y obviamente no mantuvieron la sana distancia ni nada por el estilo. Todo iba bien hasta que llegó el momento del sorteo del automóvil. Entonces, al parecer, hubo un error con el número ganador. Y varios o varias creyeron ser las afortunadas. Así que se lanzaron como fieras al escenario para agarrar su carro. Sin importar a quién pisaban o a quién empujaban. En ese momento es cuando se generó la estampida humana. La cual, al parecer, no tendrían nada que envidiarle. A una estampida de elefantes. A una estampida de ñus. A una estampida de toros. Solo que sin toros. Bueno, aunque quizás había una que otra vaca. La gente empujaba, se pisoteaba y golpeaba entre sí para llegar al escenario. Los organizadores del evento no pudieron controlar la situación. Y tuvieron que pedir ayuda a la policía y a los bomberos. El saldo final fue de 60 personas heridas. Algunas de gravedad que tuvieron que ser trasladadas al hospital. Y el automóvil, pues, nadie se lo llevó. Así que esta clase de historias pueden ayudarnos a llevar a cabo un máster análisis. Y a preguntar, bueno, ¿qué hubieran hecho ustedes si hubieran creído ser uno de los ganadores de ese automóvil? ¿Hubieran formado parte de la estampida? Lógicamente, al ser un evento en el que las festejadas serían las mamás. Ni de broma se podría hacer un comentario en el cual se re-victimizara a las víctimas. En este caso, las mamás. E incluso las que iban acompañadas de sus hijos. Lo que sí se ha comentado mucho es que cómo se le ocurrió al gobierno de Galeana organizar un evento y no tener las medidas suficientes de control. Así que principalmente ha sido calificado como una vergüenza para el gobierno municipal que organizó un evento tan riesgoso e irrespetuoso con las madres. Sí, porque también se podrían generar otros puntos de vista, otras opiniones, pero sin duda no serían para nada bien vistas. Como por ejemplo que sí, desgraciadamente se formó una manada, la cual fue bastante violenta e irresponsable. Y que, entre tantas al bajada, no recordaron que lo más importante de esa reunión de 15 mil personas era festejar el Día de la Madre. Y que de paso, pues no se respeta ni la vida ni la ley. Y que es una clara muestra de conciencia y de falta de conciencia y de educación. Pero, como les dije, la opinión que, como siempre sería más popular o mejor aceptada, sería que qué pésima organización. Así que, ¿qué les puedo desear? Ya haciendo día 11 de mayo, y a las personas que les tocó estar en esta estampida, pues que ojalá ya hayan tenido un buen día, un buen 10 de mayo. Feliz Día de las Madres, a todas las que salieron bien libradas de la estampida generada por esas bestias. Y las que no, pues mejor suerte para la siguiente.